Minutos, el arbitraje, estos son los minutos, estos son los partidos que vemos a árbitros que están con esa capacidad para poder estar con esos nervios con los cuales hemos visto que se encuentran. Sí, aquí está el resumen de lo sucedido en este partido entre Comunicaciones y Coban Imperial. En el primer tiempo fueron pocas y escasas las jugadas que tuvimos de peligro, excepto un remate, vemos esta una falta ofensiva, pero fue poco lo que realmente pasó en el primer tiempo. Lo mejor vino hasta los segundos 45 minutos donde empiezan los cambios no solo de Comunicaciones sino que también de Coban Imperial en busca de ir por los tres puntos. Por eso es que fue muy bajo el nivel que mostraron estos dos equipos en los primeros 45 minutos. Sí, esto sucedía a lo largo del partido. Coban Imperial parecía que venía con algo de mostrar a raíz del morbo que se encierra en la historia de exjugadores de Comunicaciones que ahora militan en Coban. Y aparte que ambos equipos tienen muy buenos jugadores, por eso es que siempre decimos que pueden darnos o brindarnos mejor espectáculo. Aquí vemos ya las acciones del segundo tiempo donde Coban empezó a inclinar un poco más el juego hasta que ingresan, por ejemplo, los jugadores habituales en ofensiva. Agustín, el Moyo, el mismo Pablo que ya estaba ahí mostraron cosas interesantes. Vemos un disparo de Ángel Cabrera que lo mencionábamos, que era uno de los remates más peligrosos o el principal que hasta ese minuto se estaba dando. Y vemos en la jugada del gol la presión de Lescano y Moyo, donde Lescano se queda después para rematar después del pase que le da el Moyo Contreras. Muy bien en ese dos contra uno, el Noc no sabe si es ir con Moyo o con Lescano. Y este mejor todavía para cruzar al Chepo con ese potente derechazo para vencer al Chepo Calderón. Sí, aquí venía esta gran anotación de Andrés Lescano, que siempre cuando ingresa es un jugador distinto. Aquí roba José Manuel Contreras y bien con la idea, a pesar de la barrida de Elías Enoque, que intenta desviar el rumbo de ese balón, pero no puede hacer nada. Y aquí donde surge la jugada, el ingreso de Vladimir Díaz no se marca nada en ese momento, pero posteriormente sí. Sí, y profe, en esa vemos que Yanderson empieza a pedirle la falta. Exacto, eso es lo que sucede y los jugadores no tienen que continuar el juego hasta que el árbitro haga sonar su silbato. Como dije anteriormente, fue un riesgo que tuvo el árbitro. Lo mejor, lo más aconsejable era que hubiera sancionado el tiro a 12 pasos, pero se la jugó aplicando ventaja y el jugador no aprovechó esa ventaja para hacer la anotación. Muy bien, termina esta jornada número 16 llena de emociones. Entonces, ¿cómo quedaría la situación para la próxima semana, Rigo? El día miércoles jugaría Comunicaciones contra el octavo que es Acachispas y Guastatoya contra el séptimo que sería San Arate. Para el día jueves sería Municipal contra Cobán y Santa Lucía contra Cobán y Municipal contra Iztapa. Allí están los números finales y ya por concluido también el partido entre Antigua y Sacachispas. Así que, concluido eso, ¿quedan ya los descendidos que serían oficialmente? Sí, ya estos dos últimos que habíamos mencionado, que eran San Arate y Sacachispas, los que se van a la primera división. Bueno, así que vaya jornada, vaya emociones que hemos vivido a través de TN7 con la gran final, semifinal entre Cremas B y Nueva Concepción, que termina siendo Nueva Concepción a través de los penales que pasan a la gran final. Y en esta conclusión de la fase de clasificación, ya Rigo nos ha ilustrado cómo es que quedan las llaves. Así que esta post-temporada tendrá muchas, pero muchas emociones, las cuales usted podrá vivir a través de la televisión guatemalteca. En realidad ha sido un enorme gusto para todos nosotros en la fase de clasificación, en nombre de todos quienes de alguna forma u otra hemos podido llevarles a ustedes en la fase de clasificación todos los encuentros de Huastatoya, Casa y también de Municipal, al igual que de Comunicaciones, un enorme placer en nombre de la televisión guatemalteca poderles llevar y servirles como ustedes se lo merecen. Esta última jornada nos trajo muchas emociones y también las llaves que estarán llenas de sorpresas. Comunicaciones empata contra el Comán Imperial. Muchas gracias y será...